Sí, porque supongo que os pasará a muchos españoles, muchísimos españoles, que en la convivencia que tenéis con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, cuando aparece esa sensación de impotencia que vivimos millones de españoles con lo que vemos a nuestro alrededor, muchos, muchos, cuando salen las soluciones fáciles, apuestan, apostamos, porque yo no lo hago solo con amigos, sino que lo he hecho en este micrófono en varias ocasiones, apostamos como una vía rápida, rapidísima, para darle un primer vuelco a la sociedad actual por la eliminación prácticamente absoluta de las paguitas. Creo que todos a vuestro alrededor oís hablar algún día que otro de las famosas paguitas. A mí me llama mucho la atención que la gente veterana y sabia que tengo a mi alrededor le ponen mucho el dedo en la llaga de este asunto, mucho, las famosas paguitas. Y es que resulta tremendamente fácil, al menos desde mi punto de vista, vincular las paguitas con el aumento del paro. No tengo que hacer un gran esfuerzo, supongo que muchos de los que estáis ahí os pasará como a mí, os parece de primero de parvulario, donde aprendes cómo funciona un sonajero. En ese mismo momento creo que ya el ser humano tiene capacidad para entender, por muy niño que seas, que si a ti te dan todo, sin el más mínimo esfuerzo, a cambio de nada, pues en un porcentaje alto, especialmente en personas que no tienen la más mínima motivación de vida, ilusión, yo no comparto nada con ellos, pero existir existen, yo creo que muchos de ellos están mucho más cerca de una lechuga que de mí, esa es mi opinión, y si tú a un niño de seis años en primaria ya le explicas que se puede vivir dándote dinero el país, el Estado, ese niño automáticamente te va a responder, pues entonces mucha gente no trabajará, ¿verdad que eso con seis años un niño, Manuel? ¿Qué te respondería? Sí, sí. Pues entonces ¿para qué vas a trabajar? Te lo diría un niño de seis años. Por eso creo que no estoy descubriendo América, cuando vinculo paguitas, aumento del paro, porque cada vez vas generando más gente que se acostumbra o que mama la cultura de vivir de la paguita, de la subvención. Según mi padre, del cuento. Y yo hay muchos días que soy peor hablado que mi padre, que solo me sale del alma del puto cuento. Menos mal que en el 2010, Fernández, menos mal que esta teoría que alguno de los rojos que me estén escuchando, como el fanatismo les nubla la vista, estarán ya como Juan Concurso, me dice el facha. Menos mal, Fernández, que los economistas que recibieron en el 2012, 10, el premio Nobel de Economía, Peter Diamond, que no es cantante, y Dale Mortensen, dos norteamericanos junto al chipro británico, Christopher Pisarides, o Pisarides, desconocido. Menos mal que estos tres economistas, Fernández, ganaron el premio Nobel de Economía en el 2010, evidentemente, a muchos progresistas no les interesó mucho el asunto, con una investigación, en donde, entre otras cosas, defendían y demostraron, que una alta tasa de paro, está mayormente vinculada, a un estado generoso en las palitas. Es así, ¿no? Tienen una investigación del mercado de trabajo, llegaron a la conclusión, exactamente lo que has dicho, que muchas paguitas, aumentaba el paro en varios países, donde hicieron esos estudios. De este modelo, me quedo con la última frase. De este modelo, se deduce, según sus impulsores, que cuanto más alto es el seguro de desempleo, mayor es la tasa de paro, y más largo es el tiempo de búsqueda, de un puesto de trabajo. Jaimito, en primaria, esto ya lo, lo, entendió. Pero, incluso hay un Nobel de Economía, que lo certifica, este trabajo, en el 2010. Claro, en España, somos un paraíso de la paguita en Europa. Aquí se nos ha ido la pinza, por completo. ¿Por qué? Pues porque una parte del poder político busca fidelizar votos a través del reparto de lo que no es suyo. Yo compro los votos, igual que compran la prensa y voluntades populares hinchándoles a dinero institucional, que es nuestro, pues aquí hacen lo mismo nuestro dinero, el de todos, se lo dan a la mayor cantidad de gente que pueden, crean la mayor cantidad de funcionarios dependientes del Estado que pueden, y fidelizan votos. Por eso a la pregunta, que muchos os habéis hecho, pero ¿cómo pueden haber votado a este perico? Siete millones de personas en las últimas elecciones. Hostias, es que si suman funcionarios, y todos aquellos que reciben una paga del Estado, a un porcentaje no tremendamente alto, que le voten en agradecimiento, los tiene asegurados. Asegurados. Por eso en España no se le ha dado mucha bola estos días, a algo que ha ocurrido en Italia, y es que la famosa Meloni, pues, ha quitado, creo que son más de dos millones, sí, más de dos millones de paguitas, que la izquierda italiana había implantado, lo tengo por aquí, dejadme que os digo el nombre técnico en italiano, dos millones trescientas mil paguitas, de algo que se llamaba, rédito di citadinanza, rédito di citadinanza, los Podemitas de Italia, aprobaron, darle esto, a millones de italianos, principalmente del sur, para que nos vamos a hacer trapas, y la Meloni, los ha eliminado, la inmensa mayoría, que es lo que ha dejado, este subsidio, este subsidio, a ciento sesenta y nueve mil, familias, que realmente lo necesitan, sustituyó la citada renta, por un nuevo subsidio, de inclusión, destinado, a familias, donde haya personas, con discapacidad, menores o mayores de sesenta y cinco años, oye, en esa familia, hay una persona, con una discapacidad, hostia, es claro que hay que ayudarla, entre otras cosas, porque un miembro de la familia, va a tener que estar pendiente, posiblemente de él, a ayuda, los demás, a trabajar, ¿cuál ha sido el efecto? 500 mil nuevos, trabajadores en Italia, el paro ha bajado un 7,2, cifras de antes de la crisis, cifras, del momento de más bonanza, de Italia, antes de la crisis, es que no hay que darle muchas vueltas, pero ¿quién cojones va a querer trabajar? repito, de esos que no tienen espíritu, y que más allá de respirar, dormir, cagar, mear y comer, no tienen ningún tipo de intención, de colaborar, con la sociedad, dice, bueno, yo me meto tanto, ya ni os cuento, si en casa, hay dos o tres, y suman, vamos, un sueldo de la virgen, después están todos los que llegan del extranjero, que están organizados, porque claro, tú, yo, la mayoría, no nos enteramos de, qué tipo de subvenciones, qué ventajas, cómo moverlo, si tienes algún amigo, que trabaja en la administración pública, en esto, te dicen flipar, Walter, los extranjeros, vamos, se lo saben, mejor que el catecismo, porque, es lógico, además, es lógico, nosotros fuimos a vivir un año a Irlanda, y mi mujer, lo primero que hizo, fue, saber todos los detalles, y entonces, estar más al día, que el que, vive con la rutina allí, y aquí lo hacen todos, además, por nacionalidades, pues toda la colonia peruana, tienen un abogado, que les, dice, oye, esto es así, asado, asado, tenéis derecho a esto, a lo otro, hay que pedirlo aquí, mientras que los de Porrúa, no tenemos un abogado, para que a todos los de Porrúa, nos informen de cómo podemos, yo, me van a perdonar, pero voy a decir, aprovecharnos, de la generosidad del Estado, pues si todos los que vivían en la albericia, que ahora viven por toda la ciudad, tienen un abogado, que les va diciendo, oye, que el mes que viene, sale una ayuda de 150 euros, para todos los que pasaron, de General Dávila, para el otro lado, pues, todos lo saben, todos lo solicitan, y es paguita, y paguita, y paguita, por no hablar de la polla esa, de la gente, perdonar que hable mal, pero es que, cuando hablo de algunas cosas de estas, es que claro, igual que, lo tengo aquí acumulado, yo no sé si vosotros habéis visto, toda esta peña, que contratan en los ayuntamientos, para trabajar seis meses, y después seguir, cobrando paro, que mandan a los ayuntamientos, las listas de los que pueden llamar, y el 85, está comprobado, el 85%, se presenta para decir, a mí no me llames, que no me interesa, pero si me han dado tu nombre, que estás en el paro, hace dos años, o siete, o 33, ya, pero es que no, llama a otro, me decía esta mañana, un par de alcaldes, que de cada 100, lo tienen comprobado, de cada 100, 85 dicen que, tururú, que no les interesa, no les compensa, porque entre lo que suman aquí, pa, pa, y hago dos tontas, y patatín y patatán, y que si, las mujeres maltratadas, también, tienen una paguita, para, pues oiga, esas mujeres, lo que deben de tener es, ayuda psicológica, deben de tener justicia, deben de tener, todos los resortes, para ayudarles, del estado, pero deben de caminar, a través de su trabajo, bueno, de hecho, hay multitud de casos, se han detectado en España, casos de falsas denuncias, que eran, para que la mujer, cobrase el dinero, y entraba en casa, porque es la España, la picaresca, y la España de, una peña, que por no trabajar, se busca la vida, por todos los lados, y chico, yo sinceramente, creo que es verdad, creo que se nos ha ido, la mano con todo esto, algunos caraduras, le llaman a esto, como lo llaman, solidaridad, ¿no? o, sí, solidaridad, no sé el nombre exactamente, pero sí, estado de bienestar, no, pero no es solidaridad, esto no es solidaridad, mentira, esto es que se rían, de uno a la puta cara, que va a ser esto, solidaridad, justicia social, justicia social, llamarlo, como os dé la gana, esto lo que es, es una puta vergüenza, vamos, que solo alimenta vagos, que solo aumenta las listas del paro, que solo pone en peligro, el presente y el futuro del país, porque cuesta un huevo, y la yema del otro, encontrar gente que quiera trabajar, y que sinceramente, solo me lleva a una pregunta, ¿quién cojones va a pagar, todo este chiringuito, cuando las cifras demuestran, que cada vez trabajan menos, en España para mantener a más, voy más allá, ¿quién puede tener ganas, por bueno que sea, y espíritu emprendedor que tengas, ¿quién puede tener ganas de trabajar, viendo que principalmente, tu esfuerzo es para mantener, vagos, caraduras, y sinvergüenzas, alguien se cree, que nosotros, los fachas, me deja, generalísimo, buenas tardes, me deja asumir el papel, ya incluso, en antena, gracias, se lo agradezco, puedo utilizarlo, como seña de identidad, lo veo más separatista, y rojo, pero bueno, si usted le hace ilusión, pues si, me hace ilusión, ¿alguien se cree, que nosotros, los fachas, no somos solidarios, de verdad, ¿alguien se cree, que nosotros, los fachas, no tenemos generosidad, y humanidad, ¿alguien se cree, que nosotros, los fachas, no queremos ayudar, al que lo necesita, más que todos vosotros, más que todos vosotros, que sois pura boquilla, y después, los primeros, que le robáis 100 euros, en B, que es como los pagáis, a los empleados de hogar, que tenéis en casa, y vais de progres, ¿cómo no voy a querer yo, ayudar al que lo necesita? ¿cómo no voy a querer yo, ayudar al que realmente, no tiene posibilidad, de ganarse la vida? ¿Cómo no voy a querer, ayudar yo, a quien tiene, un problema de discapacidad? No al que se lo hace. ¿Cómo no voy a querer, yo ayudar, a todo aquel, que tenga, la más mínima, necesidad básica? Lo que no tengo ganas, hace mucho tiempo, y por eso lo llevo tan mal, y perdónenme, porque se me nota, es, que se rían de mí, como se están riendo, a la puta cara.